¿Por qué no ves crecer las flores? ¿Por qué no ves salir el sol? La vida puede ser más bella si en ella vives el amor. Recuerda solo amanece el día en que despiertas mirando la vida de un nuevo color. Vivimos en el mundo solamente, cuando lo amamos abre los ojos y vive tu juventud. Si cantas oirás canciones, si ríes risa escucharás. Tu corazón aún es joven y dice quiero caminar. Recuerda solo amanece el día en que despiertas mirando la vida de un nuevo color. Vivimos en el mundo solamente, cuando lo amamos abre tus ojos y vive tu juventud. Recuerda solo amanece el día en que despiertas mirando la vida de un nuevo color. ¿Por qué no ves crecer las flores? ¿Por qué no ves salir el sol? La vida puede ser más bella si en ella vives el amor. Recuerda solo amanece el día en que despiertas mirando la vida de un nuevo color. Recuerda solo amanece el día en que despiertas mirando la vida de un nuevo color. Recuerda solo amanece el día en que despiertas mirando la vida de un nuevo color. Tu corazón aún es clove y dice quiero caminar, recuerda solo amanece el día y que despiertas Mirando la vida de un nuevo color, vivimos en el mundo solamente, cuando lo amamos abre tus ojos y vive tu juventud ¿Por qué no ves? Crecer las flores, porque no ves salir el sol, la vida puede ser más bella si en ella vive